lo que más te gusta tú dejaste el radio encendido para que los del frente te escuchen donde tú vives en la colón conmigo el nombre tuyo dale a la tambora a ver si tú sabes eso entonces tú me dices que tuve pero no tanto mírame para acá de frente y desde cuando tú tiene esa patología así pero hoy porque es demasiado alegre dios lo bendiga entonces qué es lo que tú me pediste que la idea aquí vamos a ver qué dice negro negro le vamos a regalar una tambora nueva es de verdad vamos a dar un aplauso entonces eso entonces la tambora te la vamos a entregar esta noche en la televisión sigue el aplauso sigue el aplauso dime cómo te sientes entonces bien yo nunca había venido a la radio tú nunca habías venido a la radio no te motivamos aquí en la antigua en la radio saluda a los vecinos ahora que te están escuchando en tu casa saludo a los vidrieros los vidrieros y qué es eso los vidrieros que ponen ah ah que ellos trabajan en eso y tú y tú lo conoces a todos saludame dame uno de los nombres de ellos el crazy terminamos con tambora ahora dale al tambora dale 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 que la gente te está escuchando dale a la tambora dale dale sigue sigue vamos arriba señores este es uno de los niños sigue sigue tocando eso es